Konnichiwa jóvenes amantes de los zombies hoy estamos en un gameplay de Escapits The Walking Dead Escapits es un juego donde teníamos que escapar de una cárcel hemos estado probando un poquito el juego tenemos aquí dos cómics encontrados pero vamos a empezar el juego de nuevo solo probar si funcionaba bien y nos gustaba parecía un gameplay y la verdad es que nos gusta mucho porque la verdad es que relata un poco la historia de Walking Dead de los cómics y aquí tenemos que el principio que los zombies venían la verdad es que los gráficos me encantan muy pixelados, muy bonitos y la verdad es que si está bien nos levantamos en el hospital como en la serie somos Rick tengo un poquito olvidado bien nos despertamos en el hospital vale estamos curando enfermera manejamos el ratón nos equipamos un poco la ropa ahora estamos más monos con chaqueta si la verdad es que es el mismo sistema de juego avanzando por puertas vale esto lo estoy haciendo de carrerilla porque me lo conozco vale tenemos esto me gusta mucho también porque tiene un sistema de crafteos si es cierto ahora lo veremos aquí hay una mochila un makuto tarda un poquito en abrir lo cual si viene en hordas de zombies es interesante esos son los cómics que tenemos que ir encontrando como el extra o el secreto vamos a decir donde está todo el mundo decimos si está todo lleno de esqueletos no se si se ha dado cuenta mira aquí es donde empezamos o sea trasteamos con esto va a correr por avisada si a defendernos por aquí no hay nada dice que pulses eh ah te la tienes que equipar claro porque hasta ahora ibas a la puñetazo limpio perfecto a ver usa el ascensor y esta escena también está en el cómic y en la serie puma ese zombie me ha caído muy bien ahhh ahí vimos sonidos de zombies si no se ya de ese día pues tenemos que hacerse no? con todo lo que hay si ya y sangre y de todo vale perfecto conducto de ventilación vale puedes hacer algo con el zombie dice que pulses ah podemos saquear vale pues le saqueamos le llaman errantes si es verdad que hay que no eran caminantes depende nunca tenemos los alicates por lo que hemos conseguido cogemos esto en el escritorio vale F subir también podemos cogerle a los zombies podemos intentar alicate ahí ahí muy bien subimos subimos con F con izquierdo vale ahí perfecto mejor que los conductos de ventilación Bakuto chan 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 otro otro especial y aquí ya a partir de aquí no 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 a partir de aquí ya es nuevo pero ya lo dejamos dijimos oh esto te voy a pintar hay que compartirlo con todos vosotros si así que bajamos me da miedo pero vale vale hay una botella abajo o es es de atrezo no? si vale Bakuto hay que explorarlo todo muy bien mira para conseguir eso volumen 3 bien tenemos la sala de espera uy ha sonado aquí si un bakuto fuera ay uy no debería investigarse el ruido antes de irme pero hay una mochila fuera brillando chan 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 hola Corre, corre, corre ¿Abre la puerta? Sí, se van a abrir puertas Dios mío Rápido Ah, con el cinturón, vale, cerramos la puerta Oh, una pistola, sí, veis Ahí, en un hospital Dirígete afuera, selecciona la pistola usando el botón derecho Y mantén pulsado el izquierdo o la barra espaciadora Para desenfundar el arma Vale Pero primero tendré que equipármela, ¿no? Sí, ¿no? Con la E Con la E Pues no, pues ya la tienes, no tienes que... Ah, has disparado Sí, vale ¿Este agujero? ¿Puedes subir? ¿Puedes bajar? ¿Puedes pasar por ahí? No ¡Ah! ¡Ah, qué bueno! Pero dispara, no, no quiero Bueno, sí, venga, vamos a dispararle Sí, porque es lo que hay que hacer en teoría ¿Hay balas? Ah, vale, sí Tienes que pulsar el izquierdo, ahí Ah, pero es un Minecraft Ja, ja, ya nos gusta más el juego Ahí, ahí Digging, digging, juego Curioso Sí, en el de escape tienes que hacerte una pala para... Para escapar, ¿vale? Ahí tenemos un... Hay un zombie, prepárate Creo que tienes que seleccionar el arma ¿Cómo los atacas? No sé, por otro Hay un Makuto Hay un Makuto Sí, pero creo... Me salta el Makuto, ¿no? Brillaba Sí, pero como ha ido automáticamente Vale, después de su primer encuentro con los no muertos Rick, confuso y asustado, camina con pesadez No me extraña Sí No me extraña que vaya con pesadez Tenemos que aprender a manejar un poquito esto ¿Ya? Ahí va, ya hemos llegado ¿Ya? Joder, sí que va rápido la historia, ¿no? Sí, con lo que cuesta Que la mujer dice Bueno, me alegro un 50% de verte Pero bueno Ahora aquí, ahora aquí te lo dice lo que ha pasado Con los románticos encontrar su mujer y su hijo cara Vale, ya te hemos hecho el primer capítulo ¿Y ya estamos en la granja? Sí Vale Pero en la granja es mucho después Venga, pues yo creo que otro capítulo Porque este solo ha durado 6 minutos Sí Casi Venga, por favor Tras segurarte otra vez Sí, era bueno ponerme las manos Rick decide permitirle a su hijo Carl Que la acompañe a Elliot Tyrese Pero no se saltan muchas cosas Sí, la verdad es que va bastante rápido respecto a la historia A ver si estamos haciendo algo mal ¡Pum! ¡Oh! Sí, claro, que disparan a... Ah, sí, sí A Carl ¿No? Sí Entonces vale, la granja también Sí Madre mía Pero es que va a toda velocidad la historia Sí Ya estamos en la granja Y eso es mucho después Ni la ciudad ni nada El pequeño Otis Ah, sí Pero no era el... ¿Disparaban a Carl? Sí, disparaban a Carl Sí, sí, disparaban a Carl Madre mía, con la musicote Sí, sí, eh Nos volvemos a despertar Sí, sí, sí Ya estamos en la granja Espero que a pesar de tu situación pueda descansar un poco Sí es verdad que lo disparaba Vale Pues nada ¿Vas a seguirle? Pero no debería ser ponida así ¿Puedo registrar? ¿Podrías haber registrado...? No, lo voy a hacer Pero estoy buscando a ver si veo algo Que no veo nada Vea el reencuentro matutino Ajá No tiene nada Me robarán a los que te están alojando ¿Por qué no? Creo que tienes que ir cuanto antes porque hay un reloj ¿Ah, sí? Sí La música es bastante curiosa Aquí tengo Ahí A ver Mantén la amenaza de los caminantes a raya Tienes que comer Tienes que ir al recuento Tienes que completar trabajos O sea, a raya esto va teniendo un poco de misiones Vale 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 Vale, pues Me cuento matutino que dan No sé, la hora Ya somos el líder y todo Prestame atención, adiós Ahí Ir al desayuno Eso es importante, eh Vale, vale, vale Tienes que desayunar Te curas Vale, vale, vale O no es curarte, ¿no? Sí, sí Esa es la vida Bueno, la energía Sí Madre mía, parece aquí un bar y todo Sí Y está traducido al español Lo cual se agradece también, ¿no? Más agradable Vale, ya está Lo hemos desayunado ¿Podemos repetir? Gimnasio Ah, o sea, esto tiene un toquecillo Bueno, no RPG, pero... Vale Es la energía Sí Entren un poquito, ¿no? Venga Vale Q, E No sé qué Pulsar la E, ¿no? Ahora la Q Ahora la E Etcétera Vale, vale Mira cómo enganchar Lo único Vale, vale Cada vez la barra es más pequeña O sea, puedes subirte las habilidades, vamos a decir Se supone No sabemos muy bien cómo Aquí Ya, eh, ya Que está cansado Está en la mitad Mira cómo sacamos el culo Ay, y si falla se vuelve a olvidar Sí, sí Ya, ya, ya Mira cómo está la energía, ¿eh? Vale, vale Ya está, ya está Ahora tiene que sentarse Siéntate, aunque sea ahí Aunque no debes ser muy cómodo ¿No me acudirá? ¿No me acudirá la energía? Sí Vale, que hay que hacer Los demás son En fin, no hacen nada No estoy Soy un peligro Mira él Qué gracioso Ay, qué cachondo Yo creo que cuando llegue a 70 Ya te mueves, ¿no? Porque, bueno, no te dice que hagas nada Explora un poquito la casa No he podido dormir Sí, ¿qué vamos a hacer? Ah, que todavía estoy bien diseñando No lo sé, Loli No tengo ni idea Vale Un marido comprensivo Ay, está bien A la derecha tenemos más cosas El dinero y los zombies que hemos matado No podemos hacer nada con los nabos No ¿Vieras a dejársela ahí? Sí Ah, aquí hay gente caminada Como peor por su casa Puedes salir Pero, ah, mira, ya Cuota diaria Completada de trabajo Puesto la vendería Ahí abajo Ahí abajo te está diciendo Sí Tenemos que hacer la colada ¿En serio? Bueno, venga, coladita En la serie Al menos en la serie Yo recuerdo que estaban todas las mujeres Haciéndola muy ahí Como debe ser moderno Makuto 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 Vale Instrucciones Ah, mira Un crafteo de una asa improvisada Pero luego podemos usarlo Vale Además cuerpo a cuerpo Vale Ahí la mano Y ahora Pulsa para coger la ropa infectada Ah, que ropa infectada Madre mía Vale, cogemos la ropa infectada Y la metemos en el lavador ¿Y ya está? Ya está ¿Y ahora? ¿Otra vez? A lo mejor ¿Tendré que esperar a que se termine de lavar? No, coge más ropa sucia o no Ah, ya está brillando Vale, ropa de mujer limpia Ah, la ropa de hombre sucia se convierte en ropa de mujer limpia Ahí ya está, ropa limpia Ropa sucia Ah, la ropa... O sea, va alternando ¿Pero puedes hacerlo más de tres? Hay cuatro, ¿no? Vale, vale Bueno, dos Reparecen esas que están rotas Sí ¿No? Sí, esa ya está Vale Vale, pues metemos esta Cogemos ropa Ah, y aquí ya soy inexperta en la colada Vale, cogemos otra dos Hay un zombi por ahí ¿Aquí? Sí Sí ¿Pero esto es eterno o...? No sé, yo tengo que hacer la lavadora Eh... Cuota diaria Me he perdido Tengo que hacer la... Hay una que estar Eh... Tienes que dejar ya la lavadora ¿Sí? Sí, porque tengo que ir a comer Ah, espera que termine esa lavadora y ya está Ah, es un vicio Sí, ya, ya A ver, termina la lavadora Que tengo hambre ¿Terminó o no? Estampita, anda No me deja Pues yo creo que ya... Has lavado demasiada ropa Bueno, vale Pues nada Siguiente Una comida Tengo que coger energía Qué rápido, eh También podrías boxear un poco y luego comer Oye, Rick, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, hija No lo sé Eh, no tengo ni idea No lo sé, no tengo ni idea Responde lo mismo a todo, eh Ya está, ya he comido Rick, ¿me sigues queriendo? No lo sé, no tengo ni idea Necesito ir a tomar Eh ¿Qué pasa? Guía rica hasta la cama de cara ¿Que va a dormir a la hora? Ah, no, que estaba enfermo Ah ¿Te acuerdas que le habían pegado un tiro? Sí No Tengo que pegar a tu chico Esta parte no la recordaba yo tanto Sí Sí, vagamente Es cuando más se reza Dios mío, no Tengo que coger el vestirí Pero voy a... Un momento Me da miedo Mi hijo está en peligro Pero vamos a entrenar un poco Mi hijo este Pin Pan Pin No 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 va Voy a pasar ahí a la barra Y que además es mi fin Sí Toma decisiones difíciles Vale, vale, ya está Venga Vamos a... Ahora ha subido, ¿no? Bueno, vamos, sí Sí, no sé dónde se ve la... La fuerza, no sé Estamos un poco aquí Carteando Ah, ya sé dónde está, vale ¿A dónde hay que ir? Sí, a esa flecha verde Sí, pero algo Se ve muy pequeña, ¿no? Se ve muy mal, se ve muy mal A ver, abrimos el escritorio Vamos a saquear Madre No, ah, mierda Lo podemos coger todo Es cierto Por ahora esto Tengo que ir a por vendas Quiero que sepas que te perdono Gracias ¿Qué le hemos hecho? Es muy bueno Cogemos vendas por aquí Pues si te ha estado bastante simpático Claro que sí ¡Makuto! Vale, vale Pero hay dos makutos Ah, es cierto Venga, si tenemos osito peluche No sé si coger la almohada Y el osito para acá ¿Tengo un arma? Una piedra Ya está, ya tengo arma Ya sabemos cómo se usa, ¿no? Bueno, no Vale, ok Y ahora aquí tenemos otra Yo le llevaría un osito de peluche acá Llevame sentimental Una os Instrucciones Os, hilo y madera Cuchillo y carnicero Os, hilo y madera Os, hilo Me falta madera No sé si esperarme a encontrar No, bueno, ahora mismo no tengo espacio Mierda Bueno Déjalo en la mochila Ahora encontraré algún sitio Necesito dormir Todo lo necesitamos A dormir Hombre, yo no creo que la situación esté como para dormir mucho No existe cita A ver, me equivoqué Ah, puedes guardar objetos en el escritorio Esta es mi habitación No, está nada bien Eh, no hay madera, ¿no? No ¿Qué puedo dejar? La hoz Vale, pero Y el hilo No, pero es que quiero encontrar madera Me hago el cuchillo de carnicero Que tengo la tinta Ya Te ha dicho que mires también en los En los escritores de los demás Me ha sido aleatorio Pero ya tengo lo necesario, ¿no? Ahora tengo que ser llamados Sí Pulsa C Y vuelve para los objetos Intentar para aplicar algo útil Porque no tengo algo útil Para fabricar Ah, no, espera, era C Esto Esto Y no Y el La vendas Aquí Ah La herramienta que quiero formar Vale La tengo La paña Ah, míralo Y ahora Tengo que ir a Llevarse a la herzal Sí Pero antes de llevarse a la herzal Voy a coger el Lo que me he dejado Me he dejado aquí Una cosa interesante A falta de madera A falta de madera La hoz Sí Ya cuando consiga la hoz Reza por mí Madre mía Qué miedo Me encontrará la herzal Y darle Cursar la eje, vale Sí Ahí está Vale Vale, sí Necesitamos dormir todos Hersel No huyas Ah, qué gracia ¿Cuál tiene sus...? Vale Pues toma Para ti Reclutan supervivientes Ah, mira Encima de suyo En fin Vale Vale O sea Si te pones al lado de Yehud Se paran, ¿no? Sí, te siguen Se te ponen en party Pero claro ¿Te quieres estar quieto? Vamos Rick, vamos Ahora Tiene una carita sonriente Sí Y ahí vemos La vida que tiene Y todo Vale Vale Madre mía Tapas los ojitos Que va a haber aquí sangre De todo Bueno, eso somos nosotros mirando Ya, sí Ahora ya pasa todo Este veterinario Si no mola No entres en el granero No entres en el granero Saca Saca jerse de tus seguidores No Vamos a perder un seguidor Joder, no Ah, vale Continuamos Hay que... Al granero O sea No vayas al granero Ve al granero A todos nuestros muertos Entre comillas ¿Qué quiere decir con muertos? Los que están causando todos estos problemas Serlock Ah, mira Puedes armarlos Vale O sea Tengo a nivel para armar a tus supervivientes Claro Vale, ahora tenemos que ir al final Sí, estamos viendo a gorillas Sí Vale O sea, vamos a probarlo todo Ahora ya exploraron El objetivo final La pala, vale Y la pala Sí, pero ahora es que Tengo que coger todas las herramientas Y juntarlas en un sitio para cartear Sí Me falta la madera ¿Dónde puedo conseguir madera? En los escritorios de la gente Decía que había cosas Vamos a ver los escritorios El Makuto ese no Ya hemos visto No No, ese ya está Vale Eh, porque no te quipas algo como arma Y así Tengo esto una piedra No, es tu puño Ah, mi puño Puño, pues tengo la pistola Y si le das a E ¿No pasa nada? ¿Ale? No, no te la equipas Vale Escitorio Vamos a saquear un poquito Sí Martillo, pegamento No sabemos nada ¿Qué puede ser? Vean, puedes darle un martillo a alguien Puerto de baño No veo nada No se puede registrar Pero hay que ver algo No, no se puede ir Nada Escitorio Necesito madera Sí Era la clave Madre mía Bueno, una sierra ¿La sierra? Se la puedes dar a alguien, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Un cepillo? A la derecha Peine Peine No, yo creo que con el peine no hacemos mucho No Quería ver si encontramos un árbol o algo Sí Pero hay otro escritorio ahí ¿Cómo te sugería que...? Ala No ¿Cómo se saciaba? Ahí ¿Qué es esto? ¿Y lleva? ¿Una pila? Tengo muy poco inventario Además que creo que se me ha quedado sin balas Tienes que dejar cosas De alguna manera Eh... Tienes que hacer algo Sí Voy a dejar esto Esto lo dejo ¿Y la hoz, no? Ah, no la hoz quieres hacer Quiero hacer con la hoz y el hilo y la madera Pero no encuentro Y quiero llevar a la sierra Porque creo que sirve para cortar el cable Tenemos aquí una pila Ah, pues otra pila Estamos en este tab La pila El zombie Y... Aquí hay otro Aquí hay doble escritorio Mira, este tiene Hesel Hesel tiene Muelle, uña Uña Ah, vale Y el soñador Bueno, dejamos aquí la pila Sí, ala, para ti ¿Dónde podemos encontrar madera? Prometo que saldremos de esta Me da mucho miedo Sí Wow ¿Cómo entro ahí? ¿Ese es el granero? No, esto es otra cosa ¿Cómo puede entrar ahí? Me da que no puedes, ¿no? Por eso está tan tapado Con cuidado Esto está siendo exploración El siguiente supongo que lo haremos más rápido Vale, vale, vale Has matado el 15% de zombies Sí, pero es que me he quedado sin armas Ya No tengo más ¿El primero no era el no sé qué improvisado? ¿El qué? ¿El 1? La arma primera ¿La arma primera? Sí No Ah, no, era hilo Es que como hiciste algo, vale Sí, la primera arma Sí Podría hacérmela Creo que había almohadas y todo Pero yo quiero madera No Madera Ahí registrando Este ya Este es el que hemos visto ya Ahora que se ha marchado a la habitación Vamos a registrársela Quiero madera ¿Nadie tiene madera en su habitación? No ¿Una radio? Cuchilla Una cuchilla Pues a lo mejor una cuchilla Amicates, formón ¿Un formón podríamos matar a algún zombie? Con todo Es que tal de Lori Lori como tenga madera Ajá ¿Qué tiene? ¿Un machete? Oye, pues el machete seguro que pega bastante Sí ¿A lo mejor ahora? ¿Qué tengo que hacer? Comer, creo Ah, recuento nocturno Ahí va Ah, vale, espera Una cosa Puedes tirar cosas Vale, eso me interesa Sí Las dejas tiradas por el suelo A los animal crossing, ¿no? A los muebles Bueno, pero ¿qué voy a hacer aquí? Si este es el machete Claro El joven final Pero ahora puedes darles armas a ellos Quiero contarte una cosa ¿No puedes darles armas? Sí No sé Creo que era con F Sí, pero a Lori le doy un machete Bueno O F Vale Porque ya te lleva la contraria Madre mía ¿Y la sierra otro? Ah, no, la sierra la necesitamos Tan, 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 tan Poneos mirando al frente Bueno, ya ¿Así, no? Hora de apagar las luces Tiene una admiración Y esto era en el anterior juego Me falta una uña Ah Ya empezamos Vale Y este también tenía la misión Este Este Me falta un mechero Vale Saqueo los escritores de los demás ¿Y tú, Gersel? Ese lo tenía ¿Cuál? ¿Qué lo que pide? Una rienda Ah, sí, había Pues nada más Unas riendas Eh, porque me siguen No, no, que me siguen No, no me sigáis Si yo solo quería Que me digan misión A dormir A sobar Pues no sé si es un buen momento Pues creo que con esto Terminamos el gameplay Espero que os haya interesado Vamos a ver qué tal Si tenéis alguna idea De los crafteos Y nos dejáis en los comentarios En plan de Pues sabemos Sabéis un crafteo O nos ayudáis Pues lo agradeceremos Y muchas gracias Por si os ha gustado este vídeo Y espero que dejéis Muchos comentarios Y también agradecer La cantidad de suscriptores Que tenemos Oh, 50 ya Sí, increíble La verdad es que es increíble No, todavía no me lo creo Pero bueno Lo agradezco muchísimo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!